Así más o menos es el libro, ya si queréis ponemos un poco como queráis y Julien, y podemos ir hablando de cualquier tema, ¿no? Ya lanzado hoy el asunto, ¿no? ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, os presento a Julien, en Perú lo voy a presentar, porque Julien, ¿cómo lo he conocido yo? Lo he conocido por este libro, este libro nos ha unido, ¿no? Ha sido el libro que nos ha unido, y ahora me ha contado Julien, yo lo he acabado de conocer ahora, el día de ahora, y Julien me contaba que nos conocíamos, habíamos estado en contacto en Facebook antes o algo así, no, no, nos conocíamos, él vio el libro, y le damos la atención a esto de sabios, ignorantes y felices, y dices, ¿esto qué es? Y luego viste el subtítulo, supongo, ¿no? Lo que los antiguos escépticos nos enseñan, y de ahí salió, cuéntalo tú, sí, que desde ahí como... Bueno, yo había leído todo sobre esceticismo en francés, es mi primera lengua, de Bélgica, y entonces había contado una cosita no muy extensa en español, y yo tenía, yo deseaba tener algún libro en español, pero para poder recomendaros a los amigos, y para aprender también, y entonces me encontré, pues fue en internet, y me encontré, me llamó la atención, sabios, ignorantes, felices, digo, ¿pero quién ha escrito esto? Y entonces ya cuando vi el subtítulo, dije, bueno, claro, esto lo tengo que leer, ¿no? Entonces, cuando lo leí, no me lo podía creer, porque realmente es uno de los trabajos... A ver, tengo que decir que la verdad que inclusive de lo que tengo en francés no llega a ese nivel, porque su investigación, que es un acierto enorme del libro, no es solamente que hace lo que dice de las dos escuelas, sino que sigue la pista donde ha aparecido el escepticismo, y eso me parecía fascinante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dices de Platón, es... se tiene como un dogmático, ¿no? El mundo de las ideas, le vino muy bien a la teología... Claro, aprendió mucho después de que se... Es el mundo por antoromasia del dogma, y de pronto, claro, lleva razón, en el fondo Platón tampoco acaba de... Claro, casi nunca... Y a mí ese libro me dejó asombrado, ¿no? Yo normalmente leo tres veces ese mismo libro, ese libro. La primera lectura me entero de que va. El segundo, suprirraio, tomo notas. Y el tercero es cuando lo reflexiono. Y entonces, bueno, disfruté muchísimo del libro de Daniel. Y eso decía antes, digo, y me sentí acompañado, ¿vale? Porque, claro, ser escéptico, aparte de que podemos hablar hoy día, tiene un significado que no es el significado, ¿vale? Y de pronto me sentí acompañado. Y entonces dije, este Daniel, de pronto este muchacho... Promete, este muchacho promete. Ahí contactamos y ya empezamos a hablar mucho. Y yo continué, un lector maravilloso, claro, el mejor lector de este libro, pues es... Y luego coincidimos en nuestro amor por Selo Holmes, y también tiene otro libro sobre Selo Holmes. Y entonces dije, bueno, ya esto es demasiado. Y todo eso fue, digamos, que lo que me entusiasmó es poder decirle a mis amigos, mira, hay un libro sobre la filosofía escéptica, que podemos hablar que hay un uso de la palabra escéptica... Esto que hablábamos antes, que estábamos comentando, ¿no? Que decimos, todas las filosofías griegas han dado origen a expresiones del hablar común, ¿no? Que dices estoico, que aguantas todo, ¿no? Epicúreo, que te gusta el placer y que estás aquí disfrutando de uno con otro. El cínico, como una especie de egoísta, que es mentiroso, falso y tal, ¿no? Se burla. El escéptico, que no cree en nada y entonces no colabora con nadie y todo lo demás, ¿no? Es como todo ha derivado en un significado que no tiene que ver con el original. Y escépticos, pues claro, está un poco ahí en esa cosa de no creer en nada, de desconfiar de todo, que no puedes confiar en ellos. Y escépticos, lo que significa la palabra eskepsis, es investigar. Seguir investigando, seguir buscando. En realidad, no dicen que no busquen la verdad o que no busquen cómo son las cosas, etc. Incluso, hoy en griego moderno, eskeptome significa pensar. Hoy en día, eskeptome y luego es pensar, ni siquiera investigar, sino solamente pensar. Pero fíjate, mejor todavía, no han mejorado con el paso del tiempo. Pues ese es el significado, ¿no?